No hay duda que el calor que estamos sufriendo en estos días hace que la posibilidad de un incendio en cualquier punto del campo sea más que probable. La región, como ven, se encuentra en riesgo amarillo, alto o naranja, muy alto, de propagación de incendios forestales. Por ello debemos tener más que nunca en cuenta las recomendaciones, que no por ser habituales, dejan de ser muy importantes. No debemos dejar desperdicios, latas o botellas en el campo y debemos recoger todo lo que hayamos llevado. No fumar en zonas de alta vegetación. Si tenemos necesidad de hacerlo, usar zonas de acampada y asegurarnos que tanto cigarrillo como utensilios para encenderlo quedan totalmente apagados. No salirnos con nuestro vehículo de las vías marcadas, caminos, carreteras, etc. No hacer barbacoas y siempre usar el sentido común para evitar que el fuego pueda destruir lo que más necesitamos, nuestros pulmones. En forma de vegetación.